Mis chiquillos, aquí estamos con la continuación de MyCraft y StoryMod. Al parecer les está gustando bastante esta serie igual que a mí, así que continuemos a ver de qué se trata la historia. Es increíble, sería fantástico conocerlo. Bien, ahí está. La última vez que Gabriel vio a un dragón, no terminó bien. ¿Y tu fuente se dedica a hacer a fiches para vivir? Sí, mi fuente, la verdad es que no existe. Ustedes son mis únicos amigos. Oigan, no hay que desconcentrarnos, hay un concurso que ganar. Nunca ganamos. Bueno, vamos a ganar, porque... ¿De qué estás hablando? Porque hasta ahora odiamos perder, pero hoy, hoy mis amigos, vamos a aprender a amar ganar. Eso no sonó tan bien como sonaba en mi cabeza. No, no, te apoyo. También yo. Un momento, un momento. No lo pensamos bien. El punto del concurso de construcción no es construir cosas. Hay que hacer algo que llame la atención de los jueces. Te escucho. ¿Cómo lo haremos? No haremos algo funcional, construyamos algo divertido. Cuando terminemos la máquina de fuegos artificiales, hagamos algo genial sobre ella. Tal vez tengas razón. Si queremos provocar una reacción de los jueces, hay que hacer algo aterrador. Propongo construir un Creeper. ¿No sería mejor un Enderman? Me asustan más los Enderman que los Creeper. Un Enderman o Creeper. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Me toca elegir Creeper. ¿Creeper o Enderman? Los dos son aterradores. Mmm. ¿Qué elegirían ustedes? Creeper o Enderman. Enderman. Construyamos un Enderman. Eso. ¿La cosa de Olivia? ¿Estás llorando? No. Estás construyendo un Enderman. ¿Ok? Sí. Creo que es la primera vez que recibimos algo antes de llegar al concurso. ¿Tenemos todo lo necesario? ¿No estaría mal llevar algo más? Entonces llevemos más. Estamos muy preparados. No vamos a perder. Hoy no. Júntense. Párense y prepárense a las tres. No, 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 no. Pararse es prepararse. No, no. Eso es lo mismo. Olvídenlo. ¡Equipo! A las tres. Uno, dos, tres. ¡Equipo! Preparados. Todo es igualito al juego de general. Solo el movimiento de los ojos. Se está preparando. Se me va haciendo reacciones. Gabriel. ¡Qué rápido! Veniendo con los pulpos. Cortando como cuando se corre y todo y todo se hace. ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Qué igualito! ¡Vamos, Jesse! ¡Vamos, Jesse! Bueno, ya se prepararon. Para los que están viendo este capítulo por primera vez, te invito a que veas el capítulo número uno para que veas de qué se trata la historia. Que lo dejaré a cargo. Por eso no estoy lista para construir. También para ganar. Lindo cerdo. Perdedores. ¡Ay, genial! Ahí están Lucas y los ocelotes. La rivalidad continúa. Miren. Tienen chaquetas de cuero iguales y todo. Son tan geniales. Vaya, vaya, vaya. Pero si es la orden de perdedores. ¡Qué bien! El escuadrón del fracaso llegó. Lucas, mira a esos perdedores. Vámonos, amigos. No, hombre, por favor. Axel. ¿Y cómo estás? No, el nombre del equipo. ¿Del equipo? No estamos listos para esto. Eh, me toca, me toca, me toca. A ver, a ver. Y así perderemos anónimamente. Los maniáticos del inframundo. Loren del cerdo. El ruido del fin. Y... El ruido del fin. Somos los ruidos del fin. Iba a elegir el cerdo por el... Suena a nombre de piratas. Me gusta. Muy bien, ruidos del fin. Están en la cabina cinco. Iba a elegir el cerdo por la máscara de... ¿Eso es una baliza? ¿Tienen una maldita baliza? ¿Una maldita baliza? Es un vitral. No es una baliza común. Nuestro diseño es mejor. Un Enderman gigante es mejor que una lucecita de colores. Su calificación por dificultad será mayor que nuestra puntuación total. Tenemos algo que ellos no. Fuegos artificiales. Tal vez deberíamos dejar de observarlos. Ja, ja, ja. Miren, es la orden de los perdedores. Otra vez. Ja, ja, ja. Qué gracioso, Gil. Solo mirábamos. Tendrán tiempo de sobra para mirar cuando ganemos y nos exhiban en Endercon. Suenas muy grosero. Tal vez no todos. Endercon no permite entrar con bebidas ni comida. ¡Cállate! ¿Qué dijiste? Jesse dijo, cállate. ¿Tiene que repetirlo? No lo sé. Tal vez. Deja de perder el tiempo, Aiden. Hay trabajo que hacer. Por suerte estoy ocupado. Hola, Jesse. Chicos. Hola, Petra. ¿Cómo va la construcción? Solo el tiempo es capaz de decirlo. Pero somos optimistas. Oye, Petra. No te agradecí la estrella del inframundo. Hola, Lucas. No hay problema. ¿Le ayudaste a esos tontos? Por el precio correcto, ayudo a quien sea. Si necesitan algo, saben dónde encontrarme. No sabemos dónde encontrarte. Exacto. Sin resentimientos, chicos. Si se llevan con Petra, se llevan con nosotros. Bueno, me toca elegir ahorita. Que ganen mejor, los vamos a aplastar. Así que mejor olvidemos todo esto. Estos están medio alzados. Y que hablen nuestras construcciones. Aplastémosle. Aplastémosle. Vamos a aplastarlos. Eso. No sé si lo sepan, pero somos muy buenos. Oh, un momento. Ya entiendo. Es una broma, ¿no? No, en serio. Vamos a destruirlos. Oye, eres muy gracioso. Me agrada. Buena suerte. Damas y caballeros. Bueno, ya va a comenzar. Bienvenidos al concurso de construcción de EnderCon. Está bastante interesante. Los ganadores del concurso de este año tendrán su construcción en exhibición en EnderCon. Y los ganadores también conocerán en persona a Gabriel, el guerrero. Ah, el ganador va a conocer a Gabriel. Bueno, me toca elegir. Lo llamaremos. El látigo del guerrero. Rap de piedra rojiza. Látigo del guerrero. Suena mejor. El látigo del guerrero. Y de la nada. Estoy nerviosa otra vez. No digas eso. Podemos ganar. Sigamos el plan y todo estará bien. Este año no perderemos. El cerdito siempre unido ahí con el equipo. La construcción comienza ahora. ¡Qué rápido! ¡Oh, qué rápido que son! Preocúpense de su construcción y nosotros de la nuestra. ¡Wow! ¡Qué rápido! Yo apenas estuviera eligiendo los bloques. Y ahora, el momento de la verdad. Aquí vamos. Se ve hermoso. Ganaremos sin duda. Tengo que admitir. Este Enderman es genial. Bien hecho, Jesse. Amigos, la gente nos mira. ¡Gran construcción, viejo! ¿Qué? No puede ser. Solo es un montón de lana teñida. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Rubén se está en el llano! ¡Pobre ese grito! Sí, la hace. ¡Rubén, no! ¡Regresa! ¡Eiten! ¡Maldito! ¡La lava se está cercando! ¡Aruinará la construcción! ¡Rubén podría perderse ahí! ¡Ustedes quédense y salven la construcción! ¡No tenemos cubierto, Jesse! ¡Ten cuidado! ¡Nos veremos en EndorCon! ¡No entiendo de dónde sacan! ¡Sacan pequeñito y se agranda un montón el cubo! Bueno, estamos buscando a Rubén. ¿Dónde estás? ¡Di oink si puedes oírme! Ok, nos toca elegir. ¿Dónde vemos? Bien, ahora tienes que elegir a dónde quieres ir. Adelante, selecciona un lugar. Puede ser que estén los cerdos. Con sus amigos. ¡Rubén! Ustedes no, chicos. Digo, cerdos. Todos los cerdos menos Rubén, silencio. Y le hace caso a lo peor. Bueno. Arbusto. Vamos al agusto. A ver si la encontramos ahí. ¡Ah! Ha estado un pollo. ¿No? Elijamos otra opción. Al rastro de humo porque se quemó. ¡Rubén! 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 ¡Ay no! ¿Estás allá adentro, amigo? ¡Ay cielos! Por favor, que Rubén no esté rostizado. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es el disfraz! Bueno. Eh... Tenemos la maleza. Vayamos a esta nueva opción. Oh, ahí está Rubén. Rubén, ahí estás. Si se dan cuenta, Rubén es el único cero que tiene los ojos bien. Y es distinto. Y sonríe, lo peor. Oh, por Dios. Vienen los zombies. Rubén, corre. ¡Ay, ahí vienen los zombies! Claro, ya está de día de noche. Están igual en la cosa. Creo que... Estábamos a saber. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Creo que lo logramos. ¡Uy, esqueleto! ¡Qué buena animación! De verdad, qué excelente. ¡Uy, esqueleto! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Retrocedan! Quédate detrás de mí. Te protegeré. ¡Estúpidas espadas de madera! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Viene la araña! ¡Se que es grave! ¡Ya pensaré en algo! Bueno, aquí me toca elegir. Y... ¿Cuál? 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 ¿Vale? ¡Corre, Rubén! ¡Corre! Yo los distraigo. ¡Tendrás que correr a toda velocidad! ¡Cambia la historia! ¡Nos encontraremos en la ciudad! ¡Cambia la historia! ¡Una decisión! ¡Corre ya! Bueno, dejemos este capítulo aquí, mis chiquillos. Espero que te esté gustando muchísimo. Minecraft Story Mod. No te olvides de suscribirte al canal, estaré subiendo esta serie cada dos días, igual un poquito largo para que puedan entender la historia. Si no has visto el primer capítulo, te invito, te dejo acá arriba o en la descripción, que lo veas el primero para que puedas entenderlo. Así que, ¿cómo se ven, mis chiquillos? Nos vemos hasta otra. Nos vemos. Chao.